Así es el ambiente nocturno en la Feria Cuscatlán. Decenas de personas, a pesar de las inclemencias del tiempo, visitan este lugar para pasarla bien. Y algunos, no tanto. Me gustó esta onda. ¿Por qué decidió subirse? No sé, porque mis compañeros se subieron. ¿Pero es recomendable, sí o no? Sí, la verdad que sí. ¿Para desestresarse un poco? No para desestresarse, sino para aguantar dolor. Hagan el llamado a los que quieran venir aquí a la Feria. Los invito a que vengan a la Feria para que se vengan a subir al Tagadá. Lo cierto es que ellos, a pesar de escenas como esta, salen sonrientes después de unos minutos en el temido Tagadá. Y algunos otros esperan nerviosos subirse a otras atracciones, pero aprovechan para recomendar visitar la Feria. Pues porque siempre es divertido. Es una tradición ya del Salvador y hay que gozar mientras tenemos estas oportunidades, siento yo. Es divertido, se la pasa bien con los amigos, hay que reírse un rato. Con respecto a lo económico, ¿qué le parece? Está bien, de precios, bastante bien. ¿Precios accesibles? Sí, me subí a las ruedas y me alcanzé también para comiditas. Los visitantes no tienen que preocuparse por la seguridad. Actúan de forma rápida ante cualquier situación que quiera empañar las fiestas. Lo cierto es que el campo de la Feria Cuscatrán está con las puertas abiertas para recibir a grandes y chicos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.